¡Vamos! 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 y ahora que la balanza que comience con la balanza que comience con la balanza yo soy un signo de pasaje y hay muchas normas se manifiestan pero ahora yo lo haré rebondiando rebondiando se va a ver a que va rebondiando rebondiando me hagan así por causa de llorar comience la fiesta alguien puede saltar una vez más en este lugar arriba, arriba, vamos hey, hey, hey hey, hey, hey ahí está con la balanza que comience con la balanza que comience con la balanza arriba, arriba, vamos con la balanza con la balanza cuando te les vamos jurar que sigo en la balanza que no se me gusta su estrella yo el niño que nunca pueda cambiar y dame todo, ¿sabes cómo pagarte todo lo que hiciste? Y el muchacho no hace sacrificarte, pero ahora yo no haré nada. Remonijando, remonijando, cerraré a Queoa. Remonijando, remonijando, me haré así por cancelar. ¿Cómo empezó la fiesta? ¿Qué tal? Si nos despedimos a hacer una ronda para creerlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!